Jame Rodríguez Le va a pegar Y está El de Ponce Kroos Tony Kroos Le pegue eso Un poco tarde Pero decide amonestar el árbitro Si, ya había cometido Es que ha dado una clase de arte Marito le ha pegado con un pincel Tony Kroos No me han perdido la... Ahí está, regalito de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!